Vamos a ver que me llamó la llave. Se llamó. ¿Qué quiere la gente? ¿Por qué viene aquí pues? ¿O allí? Pégate vos. ¿Ahí en la sombra o aquí? A ver dónde está. No sé. ¿Qué quiere? Tiene que estar todo. Mejor aquí va. Mejor aquí. Mejor aquí. ¿Vas a sentar o qué? ¿Y ahora qué quiere la llave? ¿Y eso qué vamos a hacer? Pues conmigo porque mira. Nos llamaste a nosotros dos. Yo a mí a Will. ¿Entonces me voy? No me. Es que viera que hay un problema. Con Wicho. Y me vi que hemos estado peleando. Hace unos días va. Y ahorita otra vez. Por otras cosas que. Bueno de las que yo no estoy tan de acuerdo pues. No sé por qué él quiere hacer eso. O por qué motivo. Pero ya si ustedes por qué pelean. La otra vez fue por aquello. Por lo que ya había contado en otros videos va. Pero esa vez es por otro motivo. Mira pues las personas dicen que muchos problemas les están haciendo a ustedes. Sí eso sí. Y se acuerdan cuando fueron. Se hicieron pasar como novio. Les dije van a venir muchas cosas. Y se los dije. ¿Se acuerdan que se los dije? No se los dije por trabajo. Sino que se los dije porque va. Pues me caen bien los dos va. Y pues con ellos. Nunca hemos tenido nada. Pero si Huichu está haciendo ya cosas feas. No está muy bueno. Porque así se empieza usted. No sé qué será. Pues no sé todavía pues. Es que no son. O sea no son cosas tan malas. Simplemente de que. Por el motivo del que lo quiero hacer. O sea. No entiendo por qué. Y se lo deja llevar por las personas. ¿Pero qué es pues? Pregúntele. Pregúntele. Pregúntele a él. Agucho. Sí. Ahorita calladito hasta allá. Espérate no decir nada. Pero por qué no le dice. Usted no quiere decir. No. Mejor pregúntele a alguien que le explique. Y usted se va a dar cuenta. Que por qué yo no estoy de acuerdo en eso. Sí. Porque si lo llamamos así. Solo así. Él no va a venir. Entonces cambia así. Que él. Pues ya si ya. Nos sembró la duda. Pues vamos a preguntar va. Porque Ale yo no sé qué es. Huichu. ¿Qué es? ¿Qué es? Apurate. Me quiere caminar vos. Huichu. ¿Qué es? Apurate. ¿Qué es? ¿Te hablan ahí? Más que tu papá. Más que tu papá. Lo regaño yo. ¿Qué es? Mira pues. Yo no sé. Allá sí pues. Me llamó. Y Ale. Le escuché. Pero. ¿Qué onda vos? Tienen problemas. Conta. ¿Qué es? Porque. Ella no quiere decir pues. Ah. Por lo que. Le comenté ese día también. Pero. Pero que tiene pues. No. Vaya díganle el motivo por qué lo quiere hacer. Y ahí van a entender ellos. Porque si solo lo dicen. Va a decir que tiene de malo también. ¿Qué es? Pero. Ya mira pues. Mira pues. Mira pues. Mira pues. Yo digo una cosa. Uno de hombre puede tomar decisiones. Y las puede tomar. Ya uno se arriesga. Pero si tienes a una persona a tu lado. Y a veces. Muchas veces. La mujer. Te. Te ayuda a entrar en razón. Porque a veces uno dice. Quiero hacer tal cosa. Y a ti. Hacelo. O uno quiere hacer algo indebido. Te detiene ella. O sea. La opinión de la mujer en el hombre. Es bien importante. Y en este caso. Yo no sé. Que es lo que. Se traen ustedes. Pero si quieres. Sentate aquí. Y decinos. Porque para entender a ellos. Y por qué se siente ella. Así como con problemas con vos. Mira pues. Es que la. Es que el día estábamos hablando. Y le dije yo. Que. Quería hacer. O sea. Más que todo. Te lo voy a hacer así. De una vez directo. Vamos. Al grano. Que quería comprar una. Más grande. Y. Vaya. Quería. O sea. Meterme así. Como tira yo. O sea. Ella no quiere que me meta. Porque dice. Primera. Porque es una gran deuda. Y. Y ella me dijo que no. Porque. Mira pues. Vamos así. Paso a paso. Ajá. Yo entiendo que vos ya tienes una moto. Pero. O no ya. O sea. Si. Pero es. Es una. Es una pequeña. Y. La que. Y. Yo quiero eso. Un poquito más grande. De cilindraje. Y todo. La. 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 Y fue que no tenía nadie. Y. Vamos a eso. A que. Bueno. O sea. Ella. Yo con mi motilla. Y los. Cuñados. Y los cuñados. Así en carro. Y todo. Y todo. Por eso. Le dije yo. Y le estaba platicando yo a ella. Y todo. Y todo. Ella me dijo. Y eso que tiene. Me dijo. Ahí deje. Tomo. Pero o sea. Yo. Con mi motilla. Pues no me siento así. Que te diga. Igual. También la otra vez. Yo iba. Iba a salir. Y me dijeron. Que a dónde vas. Con esa tu motilla. Te vas a ir. Deberías de comprar una más grande. O sea. Ya te han. Ya te han azareado. Sí. Es cierto. Es como azarear. Pero. Pero es lo que vos podés tener ahorita. Tal vez más adelante. Se te va la oportunidad. Yo te digo. Porque mira. Pues si ellos tienen sus carros. Así como. Wilder. Roma. Tienen sus carros. Y todo. Pero me imagino yo. Que en un tiempo. No tuvieron. Y les llegó la oportunidad. De tenerlo. Pues ahora lo tienen. Y vos más que todo. Yo siento que te sentís. Un poquito así. Porque como ellos tienen. Carros. Y vos querés. Yo entiendo. Ahí me corren ustedes. Si o no. Lo que pasa. Quieres que ya. Si ande en algo. O sea. Cuando yo salga. Digamos. Vamos a salir. Allí a dar una vuelta. Allí a la aldea. Pues que ya sea. Una moto así. Más. Más grande. Si o no. A la motilla que tengo. Me entendés. Porque uno así. O sea. Cuando uno tiene su novia. Quisiera. O sea. Alucirla. En algo mal. Yo si me voy a poner. Un poco a favor de aquel. Porque si es cierto. Y es que uno. Incluso. Te casas. Y pensas en tener algo. Y lo logras. Pues solamente. Tirándote al agua. Y hacia ahí. Es cierto. Y como bien dice. Uno tiene que arriesgarla. Para tenerlo. O sea. Algo que. Que. Pero usted. Como se siente. La motilla de él. Es que mire. Si él. Quisiera comprar una moto. Simplemente. Por gusto de él. Pues por mí. No hay problema. Pero él. Me explicó. Que por ese motivo. Y yo nunca le he dicho. Así como. De que a mí no me gusta. Pero. Es que ya vio. Es por eso. Y después. Que van a decir. Que yo me siento avergonzada. O no sé. No. No. Vamos a. Lo que pasa. Que igual. Uno tiene sus compañeros. Y o sea. Le dicen un montón de cosas. Y como que. Como dijo Willy. Lo azarían a uno. Entonces. Y como uno de hombre. Cuando carga a su novia. Quisiera andarla. Luciendo. Presumiendo. Pero es que también. Depende mucho. De la mujer. No. Porque. Usted no. Mire. Usted. Me ha dicho también. Y siempre ha dicho. O sea. Yo lo quiero a usted. Así como es. Tenga lo que tenga. Y así. O sea. Ya salió de parte de mí. Pero es que. Si es por ese motivo. Por mí. No. Ahora. Si él. Ya. Ni ha pensado. Comprar desde hace tiempo. Y hasta. Ahorita. Me lo dijo. Pues. Eso ya es cosa de él. Pero. Si es por ese motivo. Solo por eso. Porque igual. Eso. No. Cuando le hablamos. O sea. Para ella. No hay problema. Que tengas. La motilla. Si. Vaya. Porque. Es cierto. Es una deuda. Pero. Igual. Me imagino yo. Que también. El Huichu. Como que también. Quería. Ir. Como saliendo. Ajá. Ahí sí que. Saber. Y ya. Ya. Tenías pensado. Ir a ver. Colomera. Ya. Ya. Después. Cuando se lo estaba comentando a ella. Y ella me dijo. Ay. Déjenme. No. 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 Es que. No es que sea el problema. Por otra cosa. Sino que. Más que todo. Tal vez van a decir. Tal vez. Pues. Por. Algún interés. Digamos así. Va. Andar un poco más cómoda. Pero ella está diciendo. Que no. A ella no le importa que ande. Porque mira. Inclusive si en bicicleta anduvieron. A ella no le importaría. Porque mira. Igual. A veces. Bueno. Cuando salimos de las seis. Me dice. Yo me llevo la moto. Y dice. Y o sea. Nos venimos. Porque como te acordás. Cuando le enseñé a manejar. Me dijo. Le enseñé a manejar. Entonces fue aprendiendo. Pero igual. Ella a veces. O sea. Me dice. Me llevo la moto. Bájale. O sea. Por ella. No hay ningún problema. Que yo tenga motiva. Pero ya. Ya salió de parte de mí. O sea. Tener otra moto. Un poquito más grande. Y eso es lo que me dijo ella. Exacto. O sea. Más que todo. A ella no le gusta. En la forma. En que yo tengo. El pensamiento. Yo los vi. Que se bajó del carro. Ella se vino para acá. Y pues. Pues. Es para allá. De plano. Pues. Es así. Y ahí es donde hay. Ya un desacuerdo. Porque que él sí la quiere. La moto. Es que no tiene nada de malo. Aunque él quiera tener. Una moto. Más grande. Simplemente fue por el motivo. El que me lo dijo. O sea. O sea. Si fue que le haya dicho. Lo que le dije. Eso. Si él me hubiera dicho. Voy a comprar una moto. Nada más. Porque quiero una. Está bien que la compre. No hay problema. Pero me dijo. Por esa razón. Si yo le conté. O sea. Lo que yo pensaba. Y. Es que porque. A veces. Mira. Pues una cosa. Que parezca buena. Termina. Pareciendo mala. En este caso. Hay una. Un vivo ejemplo. Por. Quedar bien con ella. Pues. Quedo mal. Por eso. Puede estar mal. Pero como uno está empeñado. En hacerlo. Uno no ve. Lo que va a pasar. Pero ya viene la mujer. Y te dice. No. Mi amor. Yo por eso vine. Y le conté a ella. Pero. Lo que yo. O sea. El error que tuve. Es comentarle. Lo que yo pensaba. En la forma que yo pensaba. Y por qué no le dices. Que te di un carro. Como dice mucho. Pero menos el gris. Porque ese ando yo. Pedir así como el. Que color del. Que carga el tío. Como el azul. Como el azul. O el negro. O el gris. O el gris. El gris oscuro. O el que sea el tacoma. Pues si. Vaya por eso. Es que Huichu. Quiere una moto. Aquella que levanta culo. Levanta culo. Levanta culo. Porque la que voy a traer. Levanta culo. Levanta culo. Y ya cuando salgamos así. O sea que ahí. Se puede subir a Sedequillas. Todavía ahí. Para que ande saltando el culo. Puede ser. Bueno. Ya si. Pues ahí si. Que la decisión. Ahí es que. Saber que va a ser. Saber. Si. Porque una vez. Me dijo Huichu. Que. El decía. Una doscientas. Así como. Pasos muchachos. De noche haya molestado. Te va. Como es. Ah si. Es cierto. Pero lo de la moto. Si desde muy antes. Tenía la intención. Mucho de comprarla. Si. A mi me dijo una vez. No más. Una mini ese quiero yo decir. Una mini ese quiero yo decir. Ah si eso. Pero si le digo. Es que mira. Pues si él tiene la intención. De comprar la moto. Que la compre. La cosa es por las cosas. Que él me dijo. Y entonces. O sea. Después van a decir. Que yo soy la que. Que esto. No porque igual acá. Pero es que ya ve que la gente. Siempre es así. Luego van a decir. Que por. Como se ama. Cualquier cosa. Va a decir. Que la Yasi no quiere andar. En la motilla de güey. Yo que quiero una grandota. Van a decir la gente. Como lo dijo. La vez pasada. Pero no. Hiciste enojado. Ah si. Hiciste enojado. Por esa razón. Que hemos tenido así. O sea. Estás enojado. Pero bueno. Entonces. Voy a ver que hago. No es que la verdad. Que después van a tomar. Que ya. Si. Pero miren. No. No queden molestos. Que ella lo obligó. No porque lo está diciendo. Bueno. Pero que después la gente. Así lo toma. Lo van a malinterpretar. Ajá. Que fenomenal. Entonces. Nos van a retirar. A ver cuál va a ser tu decisión. Y no. Uno tampoco te puede decir. No lo hagas. Porque de repente. No lo haces. Y después va a decir. Me dijeron. Y a ver cómo van a terminar ustedes. Va a ver qué hago entonces. Es su decisión. Nos vamos a medir.